La noche de amor, en los campos almas luz, con los de él, en los campos almas luz, gracias y gloria, Jesús, de mi amor, con nuestro pueblo, de mi amor, con nuestro pueblo, de mi amor, con nuestro beso, de mi amor, Donde está tu agencia luz, luz desde el rojo del niño Jesús. Donde está tu agencia luz, luz desde el rojo del niño Jesús. Donde está tu agencia luz, luz desde el rojo del niño Jesús. Donde está tu agencia luz, luz desde el rojo del niño Jesús. Donde está tu agencia luz. 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 Donde está tu agencia luz.